Desde el 2004 estoy radicado en la Argentina, vine a través de un programa de intercambio. La ciudad en la que estudié es Tandil, rodeada de una de las sierras más antiguas del planeta. Muchos turistas vinieron, científicos, a analizar, a ver cuál sería el origen de la piedra. Algunos viajeros, escritores, que las comparaban con otros monumentos. Las piedras del Tandil son enteramente semejantes a los sepulcros de Bretaña e Inglaterra. ¿A vos considerás que hay unas alineaciones? Las alineaciones están y se pueden verificar porque son casi perfectas. Y esas líneas son las que marcan las puestas de sol en los solsticios. El paisaje nos determina y también nos da el contexto para poder generar metodologías, explicaciones y modos de entender el mundo. Una piedra puede ser sagrada cuando está en un determinado lugar, en un paso especial. Lugares de encuentro y de culto, seguramente. Me parece que falta investigar y buscar más cosas que se conecten entre sí. Quizás aún no se le ha prestado la suficiente atención a muchos de los cuerpos políticos del paisaje serrano. Y se considera estos como una mera casualidad de la naturaleza. Tal vez podamos encontrar indicios de la relación de estas piedras con las antiguas civilizaciones que habitaron esta parte del planeta. Siempre tuve la extraña sensación de que había algo más en estas sierras que aún no había sido develado. Como si hubiera una obra especial que envuelva este paisaje. Yo no creo en esa expresión del paisaje. Me parece que las redes sociales se encuentren con el paisaje, pero al lado. Tato te llamó un miraje más.